Cristian no es, como se dice, diseñador como sus hermanos. Cristian en realidad no entiendo, no entiendo qué hacía él ahí. Y en todas estas ocasiones, como el cumpleaños de mi mamá, ¿me entiendes? Alejandra Guzmán y Cristian Estrada son captados en la playa muy abrazados. Hace unas semanas comenzó el rumor de que el motivo del distanciamiento entre Frida Sofía y su mamá había sido por el presunto romance de la cantante con Cristian Estrada, ex novio de su hija. Ahora, la periodista Nelsi Carrillo difundió una fotografía de Guzmán con Estrada en la playa, asegurando que la imagen es reciente según su informante, pero muchos de los comentarios apuntarían que la foto es pasada, aprovechando la polémica en la que se encuentra envuelta. En la fotografía se ve a la intérprete de Eternamente en bikini, mientras que abraza por la cintura a Cristian, quien también posa para la cámara. Como era de esperarse, los comentarios tanto positivos como negativos no tardaron en llegar, pues algunos aseguraron que la imagen no tiene nada de comprometedora, y otros atacaron duramente a Guzmán por tener más contacto con el ex de su hija que con Frida. Dicha foto salió justamente luego de que Alejandra Guzmán mostrara la tristeza que la embarga toda la situación que está viviendo con su única hija. Sin embargo, aseguró que gracias a su público está saliendo adelante. Gracias Houston, fueron un par de horas hermosas, hicieron que la tristeza se volviera alegría, escribió Ale junto a un emoji llorando. Como recordaremos, hace unos días la propia Frida Sofía confesó en una entrevista con la revista mexicana TV Notas, Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que destapara esta situación, y agregó que No es la primera vez que se mete con uno de mis ex, es horrible, espero que vean que no soy una loca, enfatizó la entrenadora fitness. Pero yo no dije que estaba saliendo sentimentalmente, lo que sí me molesta es que mi mamá anteriormente, por medio mío conoció a un ex novio, con el cual yo estaba saliendo, y se terminaron las cosas entre nosotros, normal, pero mi mamá, o sea, siguió una relación con él, y era de negocios. Mi mamá es muy, muy, muy sexy, guapa y lo que quieras, pero sí me ha llegado a incomodar, como tú dices, cuando vamos al barco y así, se pone muy touchy, ¿me entiendes? Y soy su hija, sí, provocadora, cuando este hombre era mi novio, de hecho, o sea, tuvimos una discusión y le dije, es que no soporto ver esto porque eres mi mamá, y yo sé que eres Alejandra Guzmán y te gusta bailar, pero, o sea, nunca en la vida me nacería ni siquiera juntarme o siquiera hablar, cuando es un ex, es un ex.